Bien, y el cambio del centro nefrológico causó malestar entre los pacientes que reciben hemodiálisis. Ellos denunciaron que con presuntos engaños recopilaron su firma y ahora recibirán el tratamiento por la noche. ¡Fisal, mentirazo! Alzaron su bol de protesta porque aseguran que con engaños les cambiaron de centro nefrológico para recibir su hemodiálisis. Culpan de todo al Fondo Intangible Solidario de Salud Fisal. Hemos caído en la mentira del Fisal. Nos han hecho firmar con engaños de actualización de datos. Y ayer mismo que ha sido nuestro diálisis, nos informa que ya no vamos a deslizarnos ahí. Hemos caído con mentiras. La firma ha sido para sacarnos del centro nefrológico de Santa Lucía. Y ahora nos están trasladando a otro y a turno de noche. Los manifestantes aseguraron que el tratamiento para sus riñones lo recibían en el Centro Nefrológico Santa Lucía. Pero ahora será en la clínica Biotec Dial. Y el descontento sería porque el hemodiálisis lo recibirían en la noche. A mí ya me llamaron, me han llamado hoy en la mañana. Me dan el turno de noche acá en la línea de ejército. Pero joven, yo estoy saliendo de un cuadro de neumonía. Estoy recién convaleciendo. ¿Usted cree que es bueno para yo salir en la noche? Es ponerme más siendo una persona vulnerable. Ahora yo vengo por venir desde el sitio de donde es Zona Roja. En donde el taxi no llega en la noche. No quiere. Ahora el taxi es más costoso. La protesta se realizó en la Plaza Mayor de Trujillo. 45 pacientes serían los perjudicados. Pero no todos participaron en la manifestación por su estado de salud. Prácticamente yo a lo menos 5 años. Ya me acostumbré a su método de trabajo de ellas. Es una, el horario, 3 de la tarde a 7 y media. Y a donde nos quieren cambiar es de 8 a 12 de la noche. Ya es demasiado. O sea, ellos tienen un presupuesto para la otra clínica. Entonces ellos pueden quedarse ahí y vuelvan a tener que pagar. Por el momento no hubo un pronunciamiento oficial de FISAL. El caso es investigado por su salud. Si no hay cambio, la vuela continúa. Si no hay cambio.